... Queridos vecinos y vecinas, este verano lo estamos cerrando con una gran fiesta como lo es el festival Anatauma-Culcutaia. Más de 100 actividades en distintos puntos de la comuna se han realizado durante estos últimos dos meses. Quiero agradecer la participación de ustedes e invitarlos a ver las siguientes imágenes de las actividades más relevantes de este verano 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!